Te quiero Te quiero Y este amor me hace sentir Y este amor me hace llorar Te quiero Te quiero Y mi sonrisa al verme pasar Yo sintiendo que voy a morir Te necesito amor Como el tiempo necesita yo Te voy buscando amor Como el día busca la luz Te necesito amor Como el tiempo necesita yo Te voy buscando amor Como el día busca la luz He-he-he-he He-he-he-he ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Te quiero Y este amor me hace sufrir Y este amor me hace llorar Te quiero Te quiero Tu sonríes al verme pasar Yo sintiendo que voy a morir Te necesito amor Como el tiempo necesita yo Te voy buscando amor Como el día busca la luz Te necesito amor Como el tiempo necesita yo Te voy buscando amor Como el día busca la luz Eh, 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 eh